Hoy es promesa del MMA. Habla comparativa llega gracias a BetSafe. Tenemos a Ariel Vargas, tres peleas ganadas, 23 años de edad, 66 kilos. Damas y caballeros, presentación oficial del segundo combate de esta noche, la FFC 65, Buenos Aires, Argentina. En la esquina azul, como un récord de una victoria, una caída, metro 82, el atleta del Team MMA Goa, desde Buenos Aires, Argentina, Mishael Montivero. Su partener en esta jaula esta noche, desde la esquina roja, como un récord de dos victorias, apenas una caída, metro 67 de estatura, representando al Cannibal Fighter, también de Buenos Aires, Argentina, con ustedes, Gabriel Vargas. El amigo Rafael será el árbitro de este combate. Y bueno, Luis, segunda pelea de la noche aquí en Buenos Aires. Así es. Vimos a un Gabriel Vargas bastante fusivo, ¿no?, a la hora de la presentación. Vamos a ver qué promete esta pelea. Y con Joseph Carlos de regreso por acá, completamos los tres mosqueteros. ¿Todo bien, Capelation? Todo excelente, hermano. Qué bueno, me alegro. Estamos de vuelta, entonces, para la segunda pelea de esta velada. Un combate que llega gracias a BetSafe, por supuesto. Siempre presentes con nosotros, acompañando a las artes marciales mixtas en el Perú y en toda Latinoamérica. Estamos, señores. Acción. Ambos gladiadores listos. El respeto marcial ante todo. David y Goliat, caballeros, ¿no? Frente a frente. Una diferencia notable de somatotipo. Y bueno, de frente la entrada. Qué buena entrada, ya hemos visto. Sí, señora. No entró a jugar. Agresiva, centrada por parte de Mizariel Montevero. En lo absoluto, maestro. Puede buscar lo suyo desde el arranque. Pero mira cómo se recupera. Es durísimo. Gabriel Vargas, quien lleva el tape rojo. Sin embargo, Gabriel Vargas se destaca por tener un buen VGA, ¿no? Así que podría ser una pelea interesante si es que la llevan a ras de lona. No, y se ve potente, te digo, ¿ah? Sí, sí, sí. Como ese core inferior. Y el BOA también tiene buen Jiu-Jitsu. Sí, señor. Que entrena con buenos Jiu-Jitsu. Con Mariano Pupi, Bomber, Martínez. Y Lionel. ¿Pupi quién le ganó a Marquito Muñoz, no? La última vez que estuvimos por acá. ¿Cómo es que le dicen a Pupi? En Monaguí. En Monaguí. En Monaguí. Sí, Mariano Pupi. ¿Es conforme, señor Luis Corazón de León Pajuelo o Luis el Barbero Pajuelo? Le tengo que decir ahora. No, no, no. Me quedo con Corazón de León. Ok. ¿Y ese tatuaje por la oreja? Es una navajita ahí. Buenísimo. Cuidado que se pasa de largo. Y bueno, vemos ahí que quiere encajar un triángulo. El enorme Misa del Montivero. A ver, a ver, ¿hay peligro o no, Capelita? Sí, 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 hay peligro. Si va a pasar otra pierna por encima, cierra el triángulo. Cuidado ahí. Entonces le digo, ¡danger, danger! Está practicando, my friend, usted, ¿eh? We are starting. Excelente. Right now. Excelent, my friend. Pega y pega, durísimo. Gabriel Vargas. Que otra vez está de pie, pero como una presión notable. Buena rodilla. Y esas rodillitas al muslo van quitando movilidad, ¿no? Guarda con los golpes bajos, ¿eh? ¡Epa! Ese fue el malo. Sí, sí, lo doblan. Es el olfato. Lo doblan. Es el olfato tafito. Sí, señor. Tenés cinco minutos. Tranquilo, respira. Es más, te juro que no fue el primero. Esa. El chico Vargas soportó al menos uno más. Sí, sí, si lo llamaste es porque lo viste claro. Claro. Mira, vamos con la RP. A ver. De lo que ocurrió. Este es el último de presión. ¡Oh! Es intro de lleno, ¿ah? Maestro, en zonas nobles. Por favor. Hay que recordarle al público televidente que hay un protector inguinal. Sí. Más allá del mismo, un golpe ahí, con el poder que tienen estos atletas, te duele. Te doble. No, definitivamente. Y que, cuando esto ocurre, cuando, a ver, hay un piquete de ojos o una lesión que no está contemplada, va, lesión comillas, que no está contemplada en el reglamento, son cinco los minutos. Correcto. Los que disponen los peleadores para reintegrarse. Así es. ¿Seguro que hay? Y Vargas ya está ready. Sé que no fue intencional. Tiene una mirada, te digo, ¿ah? Esta me la cobro. Y ahí, llamada la atención por parte del árbitro, yo creo que una próxima rodilla le va a quitar un punto menos. O no, Luchito. Esta me la cobro, dice, ¿no? El amigo Vargas. Sí, tenía la cara de... Tiene la mirada que usted tuvo hace pocos días en el Apex de Las Vegas, por ejemplo, ¿no? Así es. Un killer. Epa, avanzando Vargas. Ahí, Misael, está cómodo en esa distancia, ¿no? Yo creo que Gabriel tiene que cortar la distancia y entrar por materiales, ¿no? Y otro derriba más. Sí, lo veo muy completo a Misael. Y está jugando en su distancia, ¿no? Y explotando el somatotipo no solamente para el juego de pies, sino también para los derribos. Exactamente. Incomoda con la frontal y luego va a derribar. Y te cambia los niveles constantemente. Muy bien, Misael. Ahí va con ese derribo a single leg, controlando a Vargas de Lona y vamos a ver cómo se desplaza ahí. Sí, señor. Por encima, Misael Montivero. Dos minutos y quince segundos en este primer asalto, amigos de Moistar Reportes. Uy, controlando con ese boylock bien ahí, José Carlos, ¿no? Sí, señor. Saludo enorme también a los amigos de UFC Fight Pass. All over the world. That's right, Mr. José Carlos. That's right, Mr. José Carlos. My dear Lionheart, Pajuelo. Of course. Está preparándose, ¿no? Por encima, Montivero, damas y coballeros, dominante en este primer asalto. Posicionándose ahí con esa rodilla al estómago para empezar a golpear. Eso, ¿no? Sí. Pero tiene un brazo atrapado, creo, ¿no? Entonces no le incomoda. Y bueno, acá no hay espacio, ¿no? Pegados a la jaula, acá no hay espacio. No hay espacio ninguno, ¿no? Sí, señor. Trabajo de Grapp and Pound. El que necesita Misael Montivero. Le están pidiendo que golpee con los codos. ¿Y cómo se lo pidieron? ¿Cómo se lo pidieron? ¿Cómo? Ya estoy entendiendo un poquito. ¿Pero cómo le dijeron? Elbows. Elbows. Todos. Muy bien, muy bien. Corazón de León. Un crack. Y bueno, como siempre digo, la posición de media guardia por arriba es bastante buena para golpear, ¿no? En MMA. Sí. Complica demasiado al oponente. Es muy buena para empezar a pegar con los codos, poner base con otra mano, ¿no? Sí. Y Vargas buscando generar espacio, pero le es imposible. Le es imposible de momento. Sí, ha rebotado muy bien Misael. Sí, señor. ¡Epa! Buenas manos de Misael Montivero. ¿Hasta aquí se escuchó? Sí, claro. Estamos al ladito de la acción, corazón de León. Con este control, con este dominio abrumador de Misael Montivero. De principio a fin, ¿no? Sí, señor. Bueno, 30 segundos restantes del primer round. Vamos a ver si resuelve algo. Ahora, y me interesa saber cuál va a ser la indicación de la esquina de Vargas, ¿no? Para cambiar este libreto, esta dinámica. Si yo fuera a su esquina, dijera que acorte la distancia y entre el juego de grappling. Ajá. Después de la finalización de estos 10 segundos finales, lo quiero escuchar también a Luis Corazón. Ya Capela dio su palpito, su parecer. Estoy absolutamente de acuerdo. Sí, debería de aportar un poco más la distancia y en realidad... Maestro, ¿ya fueron los 10 segundos o no? Sí. Bueno, sonó entonces Capelita. Esto continúa muy favorable para Montivero. Final de este primer asalto. Corazón de León, somos oídos. Bueno, para mi gusto, Gabriel debería de defender esos derribos, esos intentos de derribos y acortar un poco más la distancia. Capela, para ti y para todos ustedes, amigos de Movistar Deportes, incluido Corazón de León. Apuestas tan extremas que te dejarán noqueado. Vive la pasión de las artes marciales mixtas junto a BetSafe. Sí, Capela, escuchaste bien. Obtén una apuesta gratis con tu primer depósito de 40 soles. Disfruta la adrenalina al máximo. Crea tu cuenta ahora en BetSafe.com y haz tu primer depósito para llevarte una apuesta gratis y empezar con la acción. ¡Apostamos! BetSafe, ¿qué esperas? Apuesta ya. ¿Apostamos o no, Luchito? En una. ¿Apostamos? En one. En one la tiene que decir. Bueno, ¿cómo vieron el primer round, muchachos? Diez nueve, diez nueve para mí. Yo le daría más a un diezo. A favor de Montevero. Diezo. Por el control en el piso, por la agresividad. A ver, pero el castigo que imprimió Montevero no sé, a mi gusto particular, si le alcance para un diezo. Pero controló todas las áreas. Ah, eso sí. Controlo. El tracking, la lucha, el piso. Sí. Pero a veces, para la apreciación de los jueces, importa también el daño, digo, ¿no? Señores, acción. Sí, más lo toman cuando hay un empate, cuando hay una pelea cerrada, al final de la pelea, creo yo. Bueno, bueno, segundo salto en marcha, seguimos en vivo. Por la pantalla, por la señal de Movistar Deportes, con motivo de esta FFC 65, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, Misael no esperó mucho tiempo, de frente fue a cerrar las distancias y a llevarlo al piso, que es lo que le está funcionando, ¿no? Sí, sí. Misael la tiene clara, ¿no? En la corta lo lucha, en la larga lo patea, lo mantiene con el jab, con las patadas. Mete un gancho. Está un poco difícil para Gabriel Vara. Se puede en la segunda finalización, encajado de su matalión. Capelita, dígame. Cuidado ahí, va a tapear, va a tapear. Dígame, maestro, ¿y entonces? A ver. ¿Y entonces? No lo veo bien. Acá lo tiene, Capela. Vamos a ver. En primer plano. ¿Cómo se se cierra? No, no, todavía no está bien cerrado. Estamos, lo estamos. Está encajado, pero no cerró bien el matalión. Vamos a ver ahora. Pero si le vuelve, lo intenta, va por lo suyo. Si logra cerrar ese matalión y pasar el brazo por atrás, vamos a tener la segunda finalización de la noche, José Carlos. ¡Empas de final! Segunda finalización de esta noche. Misael Montivero. Sí, señor. Por todo lo alto en la ciudad de la furia. Team Goa, señores. Excelente performance, ¿ah? De principio a fin. Sí, sí. La tuvo clara. Sí. Muy buen prospecto, ¿ah? Muy buen prospecto. Un peleador bastante limpio, ¿no? De principio a fin. Subo lo que ha pegado a su estrategia. Completo para mí, ¿ah? Lucha, jiu-jitsu. Mantuvo su distancia. Sí. Excelente. Y tres peleas. Vamos, 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 vamos. 2-1, con esta 3-1. 3-1, ¿no? Se pone ya con un buen récord. Sí. Peleador complicado para la división, Luisa. Sí, sí, sí. Alto. Muy bien, muy bien. No vi su edad, pero es un buen prospecto. No, se ve que es bastante joven, ¿no? Señoras y señores, tenemos la segunda victoria de esta velada por una finalización, por una sumisión a través de la Mata León en el segundo asalto. La victoria para el Estirazul, para el atleta que responde al nombre de Misael Montiguero.